Gustavo Ramos ¿Qué le pasó a Tabito? Fíjense que nuestro compañero Gustavo Ramos hoy durante él estuvo en la emisión de denuncias de HCH su casa tomó fuego La casa de Tabo Ramos Se quemó la casa de Tabo Oiga, me dejaron, creo que fue encendida alguna plancha o algo y su casa cogió fuego Se quemó, tiene pérdida, Gustavo Oiga, nuestra solidaridad para él Me miro una cosa blanquita en el vestido Ahí Todavía la tiene, quítela bien No, yo me la quito No, ya me la quité yo, gracias Es un papelito Ya me la quité yo, gracias Oiganme, no, Tabo No, Alex, mire Se ha quemado la casa de nuestro compañero Hombre, llamen a Tabo Ahí está el video Perdió todo Y fue fuerte incendio en este informe Perdió todo, la pared le quedó Todo lo perdió Ya me ataba a Tabo Ramos Computadora Perdió todo, se le quemó la vivienda Somos solidarios Nosotros no podemos ser candil de la calle oscuridad de nuestra casa Hombre, ahí nos compartía nuestro compañero en privado Pero creo que nosotros lo podemos mostrar Solidarizarnos con él Al parecer, no sé si es que fue ese ventilador de techo Que hizo cortocircuito O fue que dejaron una plancha conectada Y como con tanto apagón de energía También provoca esto Ya me ha abusado a Gustavo Ramos Me dijo Tabito que él estaba en el programa de denuncias Y esto estaba ocurriendo en su casa de habitación Oiga, me quedó en la calle Perdió todo En el afán de apagar Pues yo veo que echaron agua Se dañaron camas Que tremendo Y que lamentable Eso nos toca el papel de los periodistas Miren, mientras él estaba en el programa Les contestó Tabo Su casa de habitación se estaba quemando La casa del compañero Gustavo Ramos Vaya nuestra solidaridad para él Y desde luego ayudarle A sumarnos para ayudarle Al compañero Gustavo Ramos Estamos observando las imágenes Que nos ha enviado Y ha perdido varias cosas Bueno, lo va Perdió todo Ahí vemos Lo voy a amar aquí Todo lo perdió Lo voy a amar aquí Perdió todo, Alex Porque Ah, lo tienen en línea Hola, Gustavo Ramos Compañero, Tabo Buenas tardes Solidarios con usted, Tabo Que fue lo que ocurrió en su casa, Tito Gracias, Ariela Muchas gracias, Alex Así es Dice que cuando estaba en el programa de denuncia Precisamente que eran como las 10 y 40 Y Me llamó Jocelyn Jackie Que Estaba saliendo humo de la casa Y Aparentemente Me dice Es un cuarto Y pues Bueno Le digo Bájenos break Ahí Y Llamamos a los bomberos No, ya voy a llegar yo Le digo Termino aquí Le digo Pero no Afortunadamente La cosa no es tan grave Es uno de los cuartos Que tengo ahí Ahí tenía Ahí pues Se quedó una plancha conectada Creo que fue anoche El arrojuego La mesita Con la Con la colcha Que ponemos ahí Una computadora Unos edredones Una cama Una ropa Que teníamos ahí No, pero ahí le quedó destruida La casa Usted le quemó Toda la pared Todo lo de ese cuarto Está destruido Ahí tiene que botar Todo eso Ventiladores Cama Planchas Pero que fue Dejaron la plancha Conectada ¿Qué fue lo que pasó? Sí, sí Eso fue Eso fue Incluso la hipótesis No podían desconectar El chufle De la plancha Y entonces Le dije que bajaron ¿Y quién la dejó conectada? Mi mujer Mi mujer Bueno, pero Esto No es una pregunta curiosa Sí Un accidente No, o sea No fue que hubo algún Apagón, Tavo No, no creo que No creo que eso haya sido La cuestión está que Es la cuestión de la plancha Fue lo que Lo que realmente pasó Pero ahí hasta el techo Se ve quemado Es que se quedó reventado Sí No, sí Afortunadamente Que había gente en la casa Y la hipótesis No le he enseñado Que actúe ¿Y se le quemó la ropa? ¿Se le quemó la ropa? Parte de la ropa Parte de una ropa Que le quemó ¿La cama? La cama Se quemó Se quemó una parte Hay que comprarle una cama Sí Aquí yo me pregunto Sí, está visto Porque entonces La cama es primordial Para poder descansar La ropita se va comprando Poco a poco Aunque la mujer haya Dejado la plancha conectada No, no importa Porque la cama es necesaria Para él y para ella Hombre, broma Sí, porque No, es que yo digo que Puede ser un apagón No, ahí se ve Que dejó la plancha Dejó la plancha conectada Se sobrecalentó Recuerde que hay resistencia Y se le quemó La computadora Se le quemó todo Hay grandes pérdidas Mira, Gustavo No me pidió Que lo pasara Pero, Gustavo Somos solidarios Con usted, compañero Dije, denme el número De estado, dice Bueno, délo Sí Me está pidiendo Pero délo Que tiene amigos Que lo quieren también Ariel Alex Ajá Lo que usted siempre ha dicho Que a veces A veces uno le toca A las del circo A que Mientras uno está haciendo Queriendo hacer Difundir Alegría Cariño A la gente Él no sabe Lo que en la casa Está pasando Y aquí Me recuerda La frase que decía Pati A veces Uno se olvida De lo más importante Y hoy pues No Sucedió esto Y aquí ya estamos Limpiando Con la hipoteca Y los nietos Estamos aquí Como le digo Sí se quemó En resumen La computadora La mesa Una cama Ropa Y zapatos Que era el cuarto suyo Y el de su pareja Ajá Ahí teníamos La cama Ahí se compartió Y ahí Ahí no tenemos La pared De los cuadros Que 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 tenemos ahí Solidario Con usted Compañero Gustavo Ramos En esta situación Que ha ocurrido En su casa De habitación Quedamos pendientes Gracias Gracias Vaya compañero Bueno Muchas gracias Bien Una de la tarde Con 36 En minutos Alex Hay un tema Que